Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito. Os envío un súper saludo. Espero que la estéis pasando genial en compañía de la gente que queréis y que os quiere. Mirad, hoy es un especial para la lista privada. Atentos, si no estás en la lista privada y tú quieres cualquiera de los productos que están en la lista privada, contáctame, ya sea por mi grupo de Facebook, aquí mismo, en el YouTube, en los comentarios, en Twitter, como tú quieras. Contáctame si te interesa alguno de los productos de la lista privada porque también te lo puedo ofrecer por separado. Y ahora vamos a la lista privada. Ya sabéis que es un sitio donde yo tengo herramientas que compro versión de reseller para poder darle a mi gente que está en la lista privada, sin coste alguno, todos los productos que pongo aquí en esta lista. Hoy vamos a hablar de Designo Pro, la versión 2. Es como tener tu agencia de diseño gráfico en un solo clic. Vamos a ver la página de ventas de Designo, donde vosotros vais a encontrar montones de diseños listos para empezar a trabajar, simplemente para que pongáis la imagen, el texto o lo que vosotros queráis y poder comercializarlo o bien usarlo para vosotros. Nosotros como afiliados, nosotros como marketers, como CPA, usamos muchísimo el diseño. Necesitamos tener siempre cosas que impacten, que llamen la atención del usuario en su vista y Designo Pro nos va a ayudar con eso. Mirad, esta es la página de ventas del producto. Aquí lo tenéis, Designo Pro, versión 2, para los mejores diseños de vectores. Está en Cloud App, es un Cloud App, no es de escritorio, es en la nube, es online, para crear asombrosos e ilimitados diseños de vector en minutos. Perfecto para cualquier tipo de diseño, ya sea online u offline. Nos dice que tiene más diseños, gráficas en 3D, mockups realistas, en fin. ¿Veis? Ahí lo tenéis. Vamos a verlo por dentro. Mirad, esta es la interfaz de Designo Pro 2. Este es el panel de administración. Fuentes, podéis poner fuentes personalizadas. Hay una API para que conectéis con otro tipo de aplicaciones y podéis usarlo fuera de lo que es este panel de control. El editor, el contacto, el video training, proyectos y salida. Esta opción del panel de control, vosotros no la vais a tener. Esto es para el reseller. Y como yo soy reseller, pues yo sí que la tengo aquí. ¿Vale? Mirad, esto es lo que tiene. Categorías. El diseño de las cajas es súper bonito. ¿Veis? Está súper, súper bonito. Y vosotros simplemente podéis editarlas. Camisetas, libros, revistas, álbumes, portadas para álbumes de discos. Mirad, qué bonitas son. Mocaps, distintos mocaps para marca. Ya sea, aquí veis, tazas, teléfonos, sobres, bolsas, relojes. Tenéis un montón de mocaps para lo que es impresión offline. Brushers, trípticos, se llaman en español las brushers. Flyers, ¿veis? Súper bonitos también. Diseños para Instagram. Encabezados. ¿Veis? Aquí los tenéis. Más mocaps. Estos son súper bonitos, estos mocaps. Vosotros ponéis simplemente lo que queráis aquí. Se queda súper bien. Presentaciones. Headers, ¿veis? Para que lo pongáis en vuestros sitios web. Más tipos de camisetas y de sudaderas o remeras o como le llaméis en vuestro país. Diceños de camisetas en vector. Esto es para que lo pongáis en las camisetas. Son libros de derechos, ¿eh? Así que lo podéis coger y poner en una camiseta de Redbubble o en cualquier tienda de camisetas y lo podéis comercializar. Para Facebook Ads. Revistas. Propuestas. Mirad qué bonitas son. Pósters. Mirad qué bonitos. Gráficos para diseño web. ¿Veis? En fin, hay muchos. Hand sketchers. Logos. Mirad qué bonitos los logotipos. Invitaciones. Más flyers. Infográficos. Tarjetas de presentación. Facebook covers. Social booklets. Mirad qué bonitos. Banners. Estos me encantan. Sobre todo ahora que estoy grabando previo al Black Friday. Pues son súper bonitos. Y fácilísimos de editar. Ahora lo veremos. Banners. Cartoons. Mirad. Súper bonitos. Muy utilizables. Quotes. También para que pongáis ahí cita. Portadas de libros. Mirad. Súper bonitas. Botones. Tablas de precios. Y son vectores. Todo es vectorizable. Covers. Headers. YouTube covers. Más. Más promociones. Hay un montón como veis aquí. Todo esto. ¿Veis? Hay un montón de cosas. ¿Vale? Y es muy sencillo de utilizar. Por ejemplo voy a ir a. Vamos a ver. Por ejemplo. Algo que sea muy rápido y muy fácil. Para que lo veáis. Las quotes. Me parece que eran muy facilitas. ¿Veis? Vamos a darle clic a esta. Sin más. Edit Design. Le damos clic a Edit Design. Se abre esta pantallita. Mirad que fácil. Aquí lo que me gusta. Es que nosotros podemos elegir el tamaño. Mirad. De 640 por 480. 800 por 600. 1024 por 768. De alta resolución ya. 1280 por 950. 1600 por 200. O. Para encajar en el contenido. Mirad este color. Podéis vosotros. Poner el color que queráis. ¿Veis aquí? Por ejemplo. Uno que contraste. Verde. Y podéis poner esto. En el color que vosotros queráis. Es muy fácil. Súper editable. Y luego ya ponéis el quote. El quote que queráis. Doble clic. Y podéis empezar a trabajar. Por ejemplo. Hagamos. Hagamos. Dinero. Y aquí juntos. Por ejemplo. Es para hacerlo rápido. Juntos. Ya está. Y podéis hacerlo un montón de cosas. ¿Veis? Aquí están los punteros. Más texto. Un rectángulo. Un rectángulo. Ampliarlo. Poner un icono. O poner la librería de formas. Cambiar entre uno y otro. El fondo y la parte de atrás. Meter imágenes. Poner un color. Adicionar esta imagen a un mockup. En fin. Podéis hacer un montón de cosas. Y aquí también. Abrir un proyecto. Etiquetarlo. Lo editarlo. Y más opciones. Tenéis más opciones. ¿Veis? El way from. Grid. Snap to grid. Source. Lo podéis compartir en Facebook directamente. En fin. Podéis hacer muchas cosas. Si queréis resaiciarlo rápido. Mirad. Aquí están los tamaños. Que tiene activos ahora. Le dais a custom. Y vamos a ver. Por ejemplo. 800 por 600. Y se amplía. Simplemente vosotros tenéis que. Coger. Y acomodar los elementos. Los ponéis. Donde queráis. Y es como lo estáis viendo. Arrastrar. Y poner en su sitio. Ya está. Me ha quedado completamente desentrado. Pero es para que veáis. Lo sencillo que es. Mirad. Aquí hay objetos. Símbolos. También lo ponéis. Esto por ejemplo. Vamos a poner un dinerito. Y lo vamos a poner aquí. Y ahí va a aparecer el dinerito. No se ve porque es gris. Casualmente. Vamos a poner algún color. ¿Veis? Ahí está. Verde. Que se supone que es el color del dinero. Verde. Y lo podéis. Poner donde queráis. Voy a ponerlo en chiquitito. Por ejemplo. Ahí. Mirad. Se pueden hacer muchas cosas. Lo que quiero que veáis. Es que es súper fácil de manejar. Mirad. Podéis. Deshacer. En fin. Copiar. Duplicar. Ver resultados. Voltear en horizontal y vertical. Bloquear el elemento. En fin. Podéis hacer muchas cosas. Muy muy sencillo de trabajar. No lo voy a guardar en este caso. Simplemente me voy a ir para atrás. Veis. Aquí tenéis el porcentaje. Si lo queréis ver al siguiente. A cualquier porcentaje. Para que podáis trabajar muy lejos. O muy cerca. Detalles. Esto se puede trabajar muy muy cerca. Vale. Vamos a dejarlo con un 100%. Y me voy a salir de aquí. Mirad. Back to template. Clic. Me voy a preguntar si lo quiero guardar. Le voy a decir que no. ¿Estás seguro que tiene que salir? Sí. Y así podéis hacer casi todo. En los tutoriales. Tiene todo muy bien explicado. Paso a paso. Está en inglés. Pero no os importe. Porque ya sabéis que esto es simplemente seguir. Lo que está haciendo la persona. Para que vosotros podáis trabajar exactamente igual. Banners. Mirad que bonitos son los banners. Vamos a ver. Este por ejemplo. El design. Y aparece el banner. Veis. Ahí está. 50% o por ejemplo aquí 50% de descuento. Y aquí consigue por ejemplo. A ver. Consigue. Luego podéis acomodarlo donde queráis. ¿Veis? Ya. Por ejemplo. Ya. Y aquí consigue. Yo que sé. Vamos a ponerle PS5. Por ejemplo. Ya. Vamos a ponerle ese ya. Lo vamos a quitar de allí. Y vamos a poner. En el otro lado. Cada elemento. Podéis cambiar el color. Mirad. Rosita. Verde. Gris. En gris. Por ejemplo. Se vería bien. Este en gris también. Para que vean. Para que sea coherente. Este también es el doblez. Dejen en gris. Ahí está. La parte de atrás está en este otro color. Pero vosotros podéis poner lo que vosotros queráis. Las fuentes igual. Aquí está la fuente. Bebas Newe. Pero vosotros podéis poner una fuente distinta. Los Aguam. Consigue. ¿Veis? Y puedes hacer más grande. Más pequeño. Lo que quiero que veáis. Es la facilidad. De. Gestionar. El programa. Mirad. Aquí podéis. Cambiarlo. ¿Veis? Atrás y para adelante. Está muy bien. Podéis poner más elementos. Más texto. Y. Tienda. Chuli. Voy a ponerse. Tienda Chuli. Le ponéis el color que vosotros queráis. Rojo. Por ejemplo. Y. Aquí. 50%. Blablabla. Por Black Friday. O lo que sea. El caso es que veáis que se puede hacer muy muy fácil. Muy sencillo. Es muy muy sencillito. Y mirad que es fondo transparente. Vosotros podéis aquí poner el fondo. Que queráis. Y generar una imagen transparente. Lo cual es genial. Porque muchas veces nosotros queremos las imágenes transparentes. Y hacerlas transparentes. Nos cuesta muy caro. Ya sea en tiempo. O en dinero. ¿Vale? Y así es como trabaja. Este software. Me voy a ir nuevamente para atrás. Mark to templates. Estoy segura. Salir. Eso es porque no los estoy guardando. Pero se pueden guardar. ¿Vale? Y para mi lista privada. Este software es gratis. Completamente gratis. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Iros rápidamente a donde. Ya sabéis que tenéis la entrada. El acceso. Y vais a crearos vuestra propia cuenta. Yo voy a ir al panel de control. ¿Veis? Yo tengo la versión de agencia. Así que puedo crear usuarios. Este es un usuario demo. Y vais a tener todos aquí vuestra cuenta personal para Design Pro. La versión 2 de este software. Lo voy a dejar hasta aquí Marketers. No sin antes invitaros a los que no estéis en la lista privada a suscribiros. Por un pequeño fee mensual. Podéis acceder a montones de herramientas súper buenas. Súper interesantes. Que os van a ayudar. O a iniciar un negocio. O a mejorar vuestro negocio. Pero ambas son para que generéis más ingresos. Y podáis vivir mejor vosotros y vuestra familia. Aquí abajo os voy a dejar el enlace para la lista privada. Para los que queráis suscribiros a la lista privada. Podéis hacerlo. Y recuerda que si no estás en la lista. Y te interesa algún software específico. De los que voy presentando en la lista privada. Te voy a dejar por aquí en esta zona. Una lista de reproducción. Que es de lista privada. Para que veas los materiales que hay. Y si los quieres. Y no quieres entrar en la lista. Pero si quieres el software. O la herramienta que estoy presentando. Contáctame. Y cualquier persona de mi equipo. O yo personalmente. Te responderemos a la brevedad posible. Y te diremos lo que tienes que hacer. Para acceder a ese software específico. Que te ha llamado la atención. Lo dejo hasta aquí Marketer. Espero que estés muy bien. Te deseo un muy muy buen día. Que generes un montón de ingresos con tus negocios online. Y recuerda que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. 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 Gracias por ver el video.